La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV, quien dice la gente que es el Hijo de Dios, amigos de Radio Natividad, debemos preguntarnos y también respondernos ante este interrogante que nos presenta Jesús en el Evangelio, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, quien dice la gente que es el Hijo del Hombre. Tenía la curiosidad por saber qué piensan de Él y esta pregunta la hacía a los discípulos y de manera especial reflexionar sobre lo que dice la gente de quien es el Hijo del Hombre, también nos permite pensar estos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, que celebramos este día y que por su cercanía al pueblo, su cercanía a la gente, sabían lo que pensaban las personas que estaban cerca de Jesús, quien dice la gente que es el Hijo del Hombre. Porque algo es lo que dicen los demás, pero también debemos pensar que digo yo de quien es el Hijo de Dios, quien es el Hijo de nuestro Padre Creador. Por eso Jesús también le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esta pregunta es la que nosotros debemos responder, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús resucitado? Que nos da su amor, que nos da su misericordia, que se ha sacrificado, muerto en la cruz, ha resucitado por todos nosotros. San Pedro y San Pablo han dado respuesta efectivamente con su vida. Pedro, a quien Dios ha llamado para edificar la iglesia, como ha dicho en el Evangelio, y Pablo que con su predicación y el anuncio de la palabra de Dios y las enseñanzas nos ha mostrado también que ha reconocido quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Debemos dar esta respuesta también en nuestra vida cristiana. Con nuestros labios, con nuestro corazón y acompañados de la palabra de Dios, lo decimos ciertamente, es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego, como Pedro y como Pablo, también estamos llamados a asumir nuestra misión evangelizadora para proclamarlo en nuestra tarea de mostrar a Jesús, en la familia, en el trabajo, de enseñar lo que ha dicho Jesús, de lo que nos ha comunicado en el Evangelio. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Debemos partir de esta pregunta. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Qué me dice Jesús en su Evangelio? Para que lo vivamos y podamos transmitirlo también. El ejemplo de Pedro y de Pablo nos muestran que el sacrificio, que la disposición para anunciar el Evangelio son necesarias para reconocer quién es ese Mesías. Incluso en el martirio, como recordamos hoy a estos apóstoles. Incluso en la entrega de su vida para reconocer con esa entrega que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Que el ejemplo de Pedro y de Pablo hoy nos animen a todos nosotros a responder desde nuestro corazón quién es el Hijo de Dios para mí. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.